que pasa mi amor? que pasa mi amor? que pasa mi perrito bonita? ¿Quién te quiere decir? ¿Quién te quiere decir? sube, sube sube, sube Ahora tomamos la mitad. Un segundo, sí, un segundo. Un segundo, mi amor. Un segundo, mi amor, mi corazón. Qué contenta, sí. Qué contenta. Bonita, bonita, bonita. 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 Bonita, bonita.